Maite está con mala onda, Willy está cansado y Longobardi está con mala onda. Ahora te vamos a preguntar. Ni hola, hijo. No, 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 te voy a saludar después que responda la pregunta. Sí responde la pregunta. Depende de la respuesta. El saludo va a depender de la respuesta. No sé a qué votar. No solamente tuya. No tengo encuestas. No, entonces es una pregunta mucho más importante. No sé si va a votar. Le voy a contar a Lucas. De Maite ya sé, la respuesta es no. De Willy no me lo dijo, pero yo lo sé también, es no. Le preguntamos a Nelson, vamos a ver. Sí, Nelson. Mete suspenso que hay mucho streaming. ¿Cómo? Mete suspenso que hay pico de streaming. Ay, ay, ay. Mete suspenso, trata de... Amigo. Nelson, volvés. Sí, sí. Todavía no sé. Pero que no ves que tuvieron que evacuar a Europa, que Nelson, te van a desviar a Mendoza. Yo quería venir para votar, pero no. Jonathan Viale. Vos has incurrido... Guarda, la pregunta es fundamental. Es como en PH, y no sé como en PH. Que dé un paso al frente. Ahí está. Ah, esa es buenísima. Que dé un paso al frente. Johnny, levantate esa silla y le da un paso al frente. Johnny Viale. Has incurrido, has caído, has tomado... Mica, cambia de radio. Has tomado. El camino del desvío. Hay muchos desvíos. ¿Estás un desviado? No, no, no. Hay desvío... No hables. Solo contesta. De sustancias. Sí o no. Está frente a un tribunal inquisidor. Solo responde la pregunta. ¿Has caído o no en el desvío? No. Pará, pará. No te dejo pensar. La pregunta es si alguna vez se estuvo encarrilado, Marcelo. Claro. No opines. Sí, la respuesta es sí. Has caído en el desvío. Sí, obviamente. Bien, listo. Obvio. Otro desviado. Buen día, Johnny. Genial. Sí. Perfecto. Está bien. Respondí bien. Respondí bien. Ah, bueno. Lucas Morando. Paso al frente. Lucas Morando, no tenemos... Desde que tengo memoria, solo voy por... No te pregunté. Un momentito. Bien, maravilloso. ¿Vos has leído y seguís las enseñanzas de Galateas 1.8? Capítulo 1, versículo 8. ¿Qué fumo? Gateas. ¿Cómo que fumo? ¿De Malateas? Hablando de la Biblia. Galateas, Galateas. Viene fumada. ¿Vos qué le da? Galateas 1.8. ¿Le da sustancia prohibida? No adscribo a esa filosofía. Bueno. Segundo. ¿Puedes relatarnos con precisión los diez mandamientos? Capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1. Voy a tratar. De memoria, nadie... Sacate los auriculares. Sacate los auriculares. Capítulo 1. Capítulo 1. ¿Qué le está contando? No robarás... En el orden, en el orden correcto. No hay orden. No, creo que no. Pero no robarás, no matarás, no desearás a la mujer de tu prójimo. Sacate. Hablarás, hablarás, escúchame, hablarás al micrófono. Hablarás al micrófono. Te pondrás auriculares. Te pondrás auriculares. Acá te digo que en esta radio rigen los diez mandamientos. Puede ser que no cumplan nueve de diez, ¿no? Acá rigen. A ver, momentito. Pasaron de moda los mandamientos. Estoy hablando con Lucas Morando. Los diez mandamientos. El primero. No robarás. No. Uf, boludo. El segundo. Ese es como octavo, ¿no? No, no sé. Guilty, Marcelo. Tercero. No matarás. No. No, tampoco, no sé. Cuarto. No recuerdo. No, es que ya está mal. No, no sé, no sé. Es solo fue que me acuerdo. El orden, Lucas, es muy importante el orden. Ya perdió, ya perdió. No, los primeros tienen que ver con la religión, obviamente. No matarás a Dios en vano. No matarás a Dios en vano. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas, señor. Ahí está, te abrazo. Y solo existe un Dios. Un creador. Y un todopoderoso. Al que debes adorar. Allem. Segundo mandamiento. No tomarás el orden de Dios en vano. Ese. A ver, Galich. A ver, Galich. Tercero. ¿Vos santificás las fiestas? No, de ninguna manera. No, ojalá no haga fiesta, pero sería una herejía santificarla. ¿Has ofrecido o dado falso testimonio o mentira? De ninguna manera. ¿Cuándo no? Es la primera hora. La base de la carretera. O sea que has incurrido en el camino del desvío. Sí, claro. Extraordinado. Recomiendo especialmente un show del actor italiano Roberto Benigni, que hace un stand-up sobre los diez mandamientos. Que es extraordinario. Lo pones en YouTube, Roberto Benigni, diez mandamientos. Extraordinario. ¿Puedo preguntar a Majul si cumple los diez mandamientos? Bueno, un segundito. Yo te cuento que los dos mandamientos eran veinte. Sí, correcto. Lo que pasa es que según la película de los Monty Python, genial, cuando aparece Moisés se le cae una diez y se rompió todo. Se le rompió la tabla. Por suerte, imagínate, si no cumplimos... Luis Majul. Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal? ¿Has incurrido? ¿Has tomado? ¿Has sido tentado alguna vez en tu vida por el desvío? Muchas veces, pero tengo una línea de conducta intachada. O sea que has sobrepuesto a la tentación. Siempre por concepción heredal. Por trabajo. No, por trabajo. Ahí hay mucha tentación. Claro, nunca. Nunca guarnes. Nunca guarnes. Nunca guarnes. Siempre concepción. ¿Está ahí la tentación? Sí, sí, está ahí. Sí, claro. Pero es importante tener la tentación enfrente y declinar. Bueno, precisamente, cómo empieza la Biblia, precisamente. ¿Qué dice Galateas? No tomar vacaciones. Galateas, capítulo uno. Debería estar en los diez más nada menos. Qué pesado, qué pesado. No dejar lugar. No dejar lugar. Galateas, capítulo uno, versículo ocho. De memoria, ya. No, no tengo idea. No, estás en el orden. Otro desvío. ¡Aleluya! Al final no hay uno, eh. No tengo idea. ¿Qué significa... Somos una radio de ateo. ¿Qué significa la figura del anatema? Es un monotema. No, anatema. Anatema. La mujer de Morando y de Tariqo se llama. Se va. Ana. No, no, no. Los que hablan en casa. Con Ana. Anatema. Anatema. El tema que pone Ana sobre la mesa. Anatema es algo que está poseído por el demonio que debe ser eliminado. Bueno, Luis, para mí está poseído. Tiene un demonio adentro. Tiene que ser eliminado. El demonio. Pero ahí está bien. Eso está bien. El demonio. Mirá, mirá, mirá. Mirá cómo está poseído. Anoche estaban demoniadas. No, y en los pases con Janina Latorre. Janina le pregunta de todo, de sexo. ¿En serio? No le importa nada. Sí, Luis se pone nervioso un poco. ¿Y qué le pregunta? Ya lo observé. ¿Qué empieza a ponerlo? Cualquier cosa, cualquier barbaridad le pregunta. Hay un mito, se me puede saber, ¿no? Se lo preguntó Janina Latorre. Y sí. No, no, por favor. Que no te dé vergüenza, Luis. Es mentira. Y se puso nervioso Messi cuando le preguntaron eso. ¡Pongo loco! ¿No sabés cuál es el mito? Tranquilo, Luis, tranquilo. ¿Vos sabés cuál es el mito? No, a mí me interesa. No es un tema personal desde ese nivel. No es personal. Es laboral. Yo he jugado al fútbol. ¿Juega bien? Sí, juega muy bien. Sí, juega al fútbol. ¿De qué juega? De once, por la izquierda. He jugado con él. Win izquierdo. ¿Vos sos bueno jugando o no? Era bueno. Pero bueno. Yo jugaba, tenía un equipo con el señor Marangoni. Me he cansado de hacer goles. Pero te patearon. Te patearon. Un día me rompieron una gamba y después se me complicó la vida. Es que los hombres grandes que juegan al fútbol hace una vez... ¿Pero no te crees que yo no tengo vida? Me salió reír. No está mal, pero me caí de risa. Ahora voy a volver a venir a Anish porque me tengo aquí en la sesión. ¿Vos qué te crees que yo soy un...? ¿Qué soy qué? Yo te hago un gran jugador de fútbol. ¿Por qué eso sí? No, mentira. Se rió burlándose, Marcelo. No, jamás me burlaría. No, no tengo autoridad moral. ¿Cuál es la imagen que vos tenés de mí? La de un muy buen deportista. No, no, no. Fuera de eso. La de un tipo recopado. ¿Quién cree que sos un señor que escucha música clásica en una oficina? No, eso creo vos. Sentado en tu sofá, con tu biblioteca de fondo y una pipa. No, pipa no. No es el señor Burns. Marcelo es mucho más divertido que ustedes. ¿Es mucho más qué? Son mucho más divertidos que ellos. Pero por supuesto. Es mucho más que el señor Burns. ¿Ustedes se miraron mutuamente? Claro, miren. Te estoy saliendo a bancar, Marcelo. Estoy atacando a mi amigo para bancar. Pero se miren, se miraron. Estamos divinos con dos remeras negras. Son de retorno. Todo vestido. ¿Qué te pasa? Pantalón negro. Remera negra. Son un embole. El embole ya estamos. Claro, hablan como si fueran a la brella ellos. ¿A dónde van? Parecen dos robots. Está muy bien la teoría igual de Maite. Eso de que el hombre grande ya cuando juega al fútbol, debería jugar al pádel. Sí, menos riesgoso. Acá me escribe mi cuñada. Mucho menos riesgoso. O hacer ejercicio. Se llama Vicky mi cuñada, es médica. Un beso a Vicky. ¿Qué tal Vicky? ¿Cómo te vas? Ya mañana de viernes. Es médica, ¿cómo vos? Muy bien. Una colega. Es una médica catastrofista. ¿Cuál es su especialidad? El catastrofismo. ¿Qué es el catastrofismo? ¿Por qué? Me duele acá, Vicky. No, te vas a morir. Ah, son terribles. Son terribles, exactamente. Bueno, pero por lo menos es médica. Los jóvenes, dice ella, de mí, piensan que yo nací viejo. ¿Sí? ¿No naciste viejo? Como Benjamin Button. Yo pensé que había... Yo cuando eras chiquito, vos ya... Es buena la teoría de Benjamin Button para vos. Claro. Yo lo conocí de joven y tenía cara de bebé, Marcelo. Bueno, es así. Una aclaración a la producción de la radio. Oh, qué día tiene hoy, ¿eh? Está complicado. Y en mi condición de desviado, entiendo que la veda aplica a los políticos, no a mí. Por supuesto, a los candidatos. A los candidatos. A los que hacen campaña electoral. No es así, pero desviate. ¿Cómo que no es así? Yo... Uy, la picó, dice. Pero, perdón. Dice que te van a mandar una carta de documento. ¿Quién me va a mandar? Carta de documento. ¿Pero quién la paga? Yo no la pago, que se haga cargo él. No, ni en peso. A esto, toda esta historia viene. La multa que la pagué. Estimado Lucas, Nelson, Luis y Johnny. A estas declaraciones que han hecho tanto Massa como Venegas Lynch. No se puede nombrar. ¿Pero cómo no se va a poder nombrar? ¿Se puede nombrar? ¿Por qué estamos todos locos? No, para. Yo abro un portal de internet, decime cualquiera. Los portales hacen cualquier cosa con la bebé. Sí, yo que soy. No hay legislación. Sí, sí. Hay una nota de Infobae que dice qué se puede hacer y qué no con la bebé. Porque la subieron antes de la soja. Ayer quisiera comprar 900, nadie me venía. No, 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 no. Los portales. Dólar relato. Dólar relato. Wurley cerró su campaña. Multa para acá. Los portales te vienen. Acá está, comenzó la vida. ¿Qué no se puede hacer en la vida? Esa, esa digo yo. A ver. Acá está. No se puede beber. No se puede hacer nada. La vida. Nada. La vida. En teoría no podés emitir mensajes que promuevan el beneficio de un candidato o no. Hoy por lo pronto. Para, para. No se pueden comprar dólares. Para, para, para. Che, no se pueden comprar dólares. Espera, espera un poquito. Es una bolude. Yo no estoy emitiendo ningún mensaje. No hablabas de vos, Marcelo. No podés hablar. No podés opinar. No podés nada. ¿Quién te dijo eso? Es una pavada la vida. Bueno, pero es así. Por favor. No se pueden entregar boletas a lectores de su propio. No se puede hablar por teléfono. El celular, Marcelo. No se pueden portar armas. Guarda, ojo el celular, ¿eh? Se caen los aviones. Cuidado. Prendés el celular, se cae el avión. Espera, espera, espera. No se pueden portar armas. Sí, sí. No estoy haciendo actos de proselitismo. No estoy abriendo una relación partidaria. No estoy publicando encuestas. Chao. No estoy incumpliendo ninguna ley. Está bien. Bueno. Bueno, ¿y qué pasa? No, que a mí me parece que ha habido postulados muy graves de parte de los candidatos, de muchos de ellos, de orden fascista. Ah, amigo. Ay, 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 ay. Menos mal que no va... Está bueno. Sí. Bien. Argentina. ¿Sabes cuándo? Argentina. Bueno. Me parece que la secuencia de la degradación de la Argentina ha llegado al extremo de que candidatos como Sergio Massa o este muchacho Benítez Lynch han planteado cosas muy graves. Por ejemplo. Los exámenes a los candidatos. Ah, el psicotécnico. El psicotécnico. O sea, recontra facho. Para mí eso es facho. Para mí sí, perdón. Usarlo un bien del Estado, un bien público, más fascista no hay. Pero bueno, esa es mi opinión. Te lo pongo. Esa es mi opinión. Entonces, por esta razón viene el hecho de que estamos examinando quiénes son los desviados o no. Ah, de ahí venía la... Claro, claro. No, bueno, porque el argumento contra el Vaticano es que el Papa está desviado. Violando los mandamientos. Eso fue lo que dijo. Y lo que regula finalmente los países, y esto ocurrirá a partir de ahora en Metropolitana Argentina, es la Biblia y los mandamientos. ¿Qué opinará el... Como Bolsonaro y como... Una ideocracia, digamos. Como Isis. El santo padre de él, Marcelo. Sí, no es lo que dice la Constitución. No, realmente, pero... La Constitución dice otra cosa. Ah, bueno. Por la duda. Y yo quiero exhibir honrosamente mi condición de desviado. A ver, ¿en qué te desviaste, Marcelo? En todo. Marcelo es un desvío. Marcelo es un desvío permanente. El desvío hecha persona. Sí, Marcelo. ¿Eso en qué momento pasó, Marcelo? ¿En qué momento? Esta debería ser radio desviadavia. Desviadavia es excelente. Yo creo que igual Francisco te bancaría en tu desvío. No, si él está excomulgado. No, pero yo creo que en esta el Papa va a... No, está casi casi. No formalmente. No, amagaron, amagaron. Amagaron, amagaron. En el círculo rojo te descomulgaron. Amagaron. No, pero... Me descomulgaron de muchos lugares. Yo te banco, Marcelo. Los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Mirá, mirá. Mirá que qué. Mirá como la triangulación. Permitime un paréntesis. Eso decía Lopecito, ¿eh? Sí, sí. Permitime un paréntesis para entender la calidad del cuadro. Para un argentino nada mejor. Si vos no vas a vincularte con gente cuyo examen psicológico, psiquiátrico no te guste. O no vas a tratar con la gente que supones que estás desviada, sos peor que Cristina Kirchner. Para mierda. Para un desviado. Yo como... O sea, yo tengo que hacer un psicotécnico a todas las personas con las cuales me voy a relacionar. Sí. Y bueno, Lucas... Igual a los 30 segundos te da cuenta si estás desviado. Y tenés que examinar a la gente de acuerdo al criterio de Galateas 1.8 y a los 10 mandamientos. Dicho esto... Está complicado el tema. Es una pérdida de tiempo importante. Yo soy... Yo no sé. No, no tenés... En algún momento me desvié. No, por supuesto, Marcelo. Yo no naciste desviado. Para mí, digamos. No tenés retorno, Marcelo. No tengo retorno. ¿Vos sos desviado periodísticamente? Ya pasaste, viste, cuando dice el desvío. Viste que dice el cartel, desvío. Ya estás más lejos de antes. Claro, no hay retorno. Ya pasaste, digamos, el punto de no retorno. ¿Vos sabés quién es un desviado, no? ¿Quién? Coadloff. Santiago es un... Oh, tremendo desviado. Puede ser, sí. Bueno, Santiago. Santiago, buen día. Habrías que hablar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Es que la vida, Santiago, y él va a estar de acuerdo conmigo, es tan diversa, es tan linda. La vida es hermosa. Es tan multicultural, tan... lo interesante de las mezclas, de las combinaciones. La vida es riesgo permanente. La noción de la pureza. Recuerdo cuando el filósofo Miguel Ángel Pichetto decía eso. En pleno auge de los comunicadores de la infectadura. La infectadura. Decía, asumo el riesgo de vivir. Exactamente. Vivir es un riesgo permanente. Por supuesto, señor. No tenemos que volver a encerrarnos. Exactamente. Tenemos que liberarnos. Exactamente. Y asumir las consecuencias. Muy bien. Exactamente. Porque la libertad siempre conlleva... Muy bien. ...una responsabilidad. Por supuesto. Qué lujo tenerlos, Santiago. Qué lujo. Por eso, si bebés no manejes... Igual está bueno el mensaje. Y tampoco entres en pedo al cuarto oscuro. No, por supuesto. No, no, eso no. Entonces, estas posturas tan binarias, tan terminantes, tan fanáticas, tan extremistas, a mí me sacan de quicio. Ah, sí, coincido, coincido. Ahora venimos de una larga temporada en la Argentina del ellos son nosotros. Sí, sí, sí. Amigo enemigo. Lo que pasa es que ahora ese ellos son nosotros de punta político ha adquirido vinculación con lo psiquiátrico y con lo religioso. Sí, coincido. Bueno, sí, bueno. Ahora es... Y lo moral, siempre es lo moral. Es el bien contra el mal. Yo represento el bien y si yo represento el bien, todos los demás representan el mal. Claro. Hay una moral conservadora que nos quieren imponer ciertos sectores. ¿Qué habla así? Hay sectores acomodados de la sociedad que nos quieren imponer una vida que ellos no viven. Ah, mirá. Por ejemplo, Santiago, el sábado a la noche, en la previa a la elección, ¿qué hace? Palabres. Claro, ¿qué mete? Se la pone en la pera, ¿qué va a hacer? Escucho a la Joaquín. Poneme a la Joaquín, por favor. Poneme... Butaquera podemos. ¿Vos sabías eso? El tema dos besitos. Ah, qué bueno. ¿Vos sabías que cuando no escucha a la Joaquín pensaba? Está re deviado. Yo no lo puedo creer. Está re deviado. Yo no lo puedo creer. Es que es un deviado. ¿Vos le dos besitos lo tenés ahí, Butaquera? ¿Verdad? Mirá, si querés te lo recito antes, Gaby. Ah, para, Gaby, para. Dice así... Este es el tema de la Joaquín, ¿no? Ando a TR returra, resorra, remami, repú, repú, repú. Me gustan tus berres, pancita tatuada, chibiri y capu, repú, repú. ¡Qué guay! A ver, a ver, a ver. Qué chavis, chavis. Me lo reimagino, ¿no? Ey, ¿por qué no? Con ropa de Versailles, ¿viste? Con los anchos. Con la ropa de... Con la ropa de... Con la ropa de Sudamericana. Yo quiero una como la Joaquín, que le guste fumar la calle, los fierros y butaquea. No, no, Santiago, no. Eso es muy deviado. Y ella contesta... Mejor que ser en dos. Fuma, fuma, tócalé a tos. Fuma, fuma, hasta que le da tos. Esa es típica, cuando te dan... ¡Ja! Santiago, por favor. Santiago, por favor. No se desvietan. Y esto es para que se exalten las fuerzas del cielo. Antes que le sube el terror que quiera. Ahí está, mirá. Está yendo a captar el voto joven. Claro, claro. Por el cambio, entran las profundidades del voto joven. Así es. Llegaron tarde a TikTok, pero llegaron. Mucho verso de Pesoa. Un poquito tarde, ¿no? O me van a decir que Venegas Lynch, hijo, es joven. Por favor. Es un viejo vegano. Por favor. Y no es popular como soy yo. Escucha, esto es lo que a mí... No soy un policía y te doy con la cachiporra. Y ahí como... Hay una poesía, ¿no? Yo no lo puedo mirar. A Nelson. Bueno, así cerramos... Por un lado hay una burla a la autoridad. Pero por el otro hay una reafirmación. La cachiporra. La cachiporra. La cachiporra. Bueno, así cerramos la campaña electoral. Qué bueno, por fin. Estás del lado correcto. Con planteos bíblicos. La verdad... Nada menos. Estoy contento de que se acabó la campaña. Estaba un poquito con la... Al plato. Realmente. Igual ojo que puede... No sabemos. Puede seguir. Puede seguir. Ojo el lunes. Ojo el lunes. Bueno, saludamos al señor Carlos Mercedes Pagni. Exactamente. Me parece. Hola. ¿Qué tal? Buen venerdí per tu. Hola. Hola. ¿Cómo están? Estaremos juntos. El lunes vamos a estar juntos. Perdón. Antes que nada, transmisión de Radio Rivadavia Especial. El domingo. Venga. Manda saludos Gastón Recondo con el tema de los mandamientos. Se había quedado. Un tipo muy religioso. Claro. Gastón sí hubiera sabido responder. Sí. Lo sabe. Memoria. Gastón es tremendo. Bueno, un gran saludo. El lunes a las 10 de la noche estaremos juntos. Después de mi editorial. Por la Nación Más. Por la Nación Más. El mejor canal de Argentina. Carlos Pagni y yo juntos. ¿Vas a ir a otros programas de la Nación? Pero ya estuvo con Maite. Sí. En la Nación. Ahora conmigo. Y ahora ya está. Y ya anuncié hoy a donde no voy a ir. Bueno. Pero no volvamos al tema porque se va a dar la independencia. No sé. Bueno, acá el amigo Chicho Gallina dice. Willy va a tener que cambiar el saludo la semana que viene. En vez de qué tal, qué tal, por qué mal, qué mal. Bueno, veremos, veremos, veremos. Vamos a ver, vamos a ver. A veces que viene. Un gran abrazo para Simón que nos está escuchando. Dice, no puedo parar de reírme. Mirta Massini. Hola, Carlos. Tanto tiempo. Por fin has vuelto. Te merecías las vacaciones. Desde La Plata te estamos mirando. Te admiramos. Nos divertiste. Te mando un chistonto. A ver. Señorita, ¿qué quiere decir? Nothing. Nada, Jaimito. Y Jaimito comenta, pero algo querrá decir. Ah, está bien. Muy bien. Inocente. Inocente. Y educativo a la vez, ¿eh? Muy bien. Gustavo Coscarello también acá nos manda. La loca historia del mundo, los diez mandamientos. Acá nos manda la película de Mel Brooks. Para sumar al dato de Monty Python. Exacto. ¿Eh? Lindo para ver este fin de tema. Claro, Mel Brooks y Mel Brooks. No sé si eran los Monty Python. Me equivoqué por ahí, ¿no? Sí. Mel Brooks. Está Mel Brooks. En esa película, una película de Mel Brooks. Sí, sí, sí. Un genio. Un genio. Sí, claro. Esposo de Anne Bancroft. La actriz del graduado. Sabela. La dedicada. Carlos, por favor. Mario Famá dice, tengo varias frases para vos, Carlos. Un viernes. Un parto en una calle, ¿es alumbrado público? Es muy bueno. Es muy bueno. La respuesta es sí. Si quiero comprar un boomerang nuevo, ¿cómo hago para deshacerme del viejo? Ah, qué bien. No tiras. Siempre vuelve. No vuelve. Siempre el boomerang siempre vuelve. Si el congelador de una heladera se encuentra a no más de 10 grados bajo cero, y en la Antártida, en invierno muy frío, la temperatura ambiente llega a 50 grados bajo cero, ¿no podrían calentarse las personas entrando a los congeladores? Muy bueno. Ah, bueno. Qué profundidad. ¿Qué es la pregunta, Carlos? Una pregunta, Carlos. Sí. Sí. ¿Alguna vez has tomado el camino del desvío? No. 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 Para mí, Vilota lo llevó por el micrófono. No. Por favor. No. No. Responde. Te está preguntando si alguna vez tomaste por colectora. No. No, no, no. No pregunto eso. El desvío bíblico. ¿Vos Tiago? No. Sí. No, no. El desvío bíblico. El trato de seguir la Biblia en general. Ah, en general. Pero no en particular. Yo pensé que era sateo, Carlos. Mira, no te hacía religioso. Ah. Sí. Mamba. El nombre en general. Genérico. Genérico. Dos o tres mandamientos y vamos tirando. Sí. Con la confesión diaria. Romy Romano dice, Hola, Genio Carlos. Dejo un chistecito. Un viejito pregunta a su señora después de estar toda la vida juntos. Dice, después de 40 años de casado, es hora de que entre nosotros no quede ningún secreto. Cariño, sacame de una duda. ¿Alguna vez me engañaste? La señora ya, conmovida, agacha la cabeza y no dice nada por un largo rato. El hombre le dice, perdona, amor, por haber dudado de ti. No debí preguntarte algo que te ofendiera así. Y la mujer anciana le responde, callate que ya me hiciste perder la cuenta. No. ¡No! No! No. 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 ¡Mamma, mamma! ¡Mamma, mamma! ¡Mamma, mamma!